que los santos reyes magos lleguen a nuestras casas jóvenes ilustres una tradición muy bonita me parece que también es para toda Latinoamérica esta tradición bueno para muchas partes del planeta en México desde luego ya los niños en estos momentos ya se fueron a dormir porque mañana tienen que despertarse muy tempranito para ver qué les trajo este bueno pues los santos reyes magos en cuantas de las ocasiones no hemos escuchado fueron tres fueron cuatro fueron seis fueron doce fueron cuántos fueron estos muchachos que fueron cuántos fueron los que fueron bueno pues de eso vamos a conversar con Lourdes Gómez a quien le agradezco enormemente que ya se encuentre por acá Lourdes cómo estás un gusto saludarte buenas noches hola Johanan buenas noches para ti para todos los Johaneros pues al contrario Lourdes gracias por estar acá y bueno como ayer te comprometiste en la noche a estar con nosotros para platicarnos acerca de la historia de los reyes magos cuántos fueron Lourdes realmente existieron los las reliquias de ellos se encuentran se pueden visitar a ver platícanos todo bueno por dónde empiezo Johanan existieron bueno lo que se sabe es que aparecen en la biblia no en todos los evangelios canónicos solamente en el de san mateo lo que se cuenta en el evangelio de san mateo si no recuerdo mal en el capítulo dos es que bueno pues llegan unos magos de oriente adorar a este niño me ves Johanan porque tengo aquí la captura del pasaje si queréis para leerla vale si 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 este te estamos viendo el evangelio de san mateo y es donde surge toda esta historia es cuando jesús nació en belén de judea en días del rey herodes vinieron del oriente a jerusalén unos magos diciendo dónde está el rey de los judíos que ha nacido porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle oyendo esto el rey herodes se turbó y toda jerusalén con él y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo les preguntó dónde había de nacer el cristo ellos le dijeron en belén de judea porque así está escrito por el profeta continúo un segundo dice bueno ahí hay una referencia a belén el lugar donde nace y continúa entonces herodes llamando en secreto a los magos indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella y enviándolos a belén dijo iz allá y averiguad acerca del niño y cuando le halléis hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore ellos habiendo ido al rey se fueron y aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo y al entrar en la casa vieron al niño bueno ahí se congeló la imagen de el lourdes el lourdes gómez ahí vamos a recuperar la la comunicación y bueno pues vamos a ir viendo algunas de estas imágenes precisamente de los santos reyes magos que a lo largo de la historia han llamado tanto la atención jóvenes ilustres mire usted aquí tenemos simplemente esas líneas el lourdes 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 se cortó ahí este 30 segundos atrás se cortó entonces dime me escucha lourdes hola hola bueno creo ahí nuevamente se cortó la comunicación con lourdes vamos a bueno mientras ahí vea usted que tenemos estas esta imagen esta representación de los tres reyes magos que a lo largo de la historia ha tenido diversas representaciones lourdes me escuchas aquí estoy aunque se cortó 30 segundos antes si quieres retomar ahí la lectura hasta dónde nos hemos quedado sabes que de todo desde nuevo porque no no se entendió porque se cortó ahí una gran parte entonces no le vamos a entender vaya bueno pues os decía que la historia de los reyes magos surge en la biblia no todos los evangelistas hablan de este detalle simplemente hace referencia a ello el evangelio según san mateo que en concreto en el capítulo 2 nos cuenta bueno pues lo poco que aparece sobre los reyes magos lo voy a leer dice cuando jesús nació en belén de judea en días del rey herodes vinieron del oriente a jerusalén unos magos diciendo dónde está el rey de los judíos que ha nacido porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle oyendo esto el rey herodes se turbó y toda jerusalén con él y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas les preguntó dónde había de nacer el cristo ellos le dijeron que en belén de judea porque así estaba escrito entonces herodes llamó en secreto a los magos indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella y enviándolos a belén dijo iz allá y averiguad con diligencia acerca del niño y cuando le halléis hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore ellos habiendo oído al rey se fueron y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo al entrar en la casa vieron al niño con su madre maría y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron oro incienso y mirra pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a herodes regresaron a su tierra por otro camino ese es el pasaje las únicas líneas que tenemos en la biblia sobre la historia de los reyes magos como veis en ningún momento se menciona el número no se dice cuántos son y como veis es también curioso que esto casi nadie lo sabe es que al principio no llegan directos a belén o sea la estrella según lo que nos cuenta esa estrella del oriente les lleva hasta jerusalén donde se reúnen con el rey herodes para preguntar dónde está el niño que ha nacido el rey de los judíos y herodes es cuando empieza a maquinar la matanza de los inocentes porque no quiere un competidor entonces pide que los magos vayan a belén que es donde dice las profecías que tendría que nacer y que después vaya de vuelta y le cuenten algo que un sueño advierte a estos personajes de que no vuelvan a herodes y de que emprendan desde belén el camino hacia su casa vale para evitar que a ese niño le pase algo es curioso porque esa estrella que al principio está en el oriente en el firmamento que ellos van siguiendo y que ya analizamos pormenorizadamente hace unos días diciendo que había muchas teorías desde que fuera un cometa una supernova se habló del cometa jale incluso esa famosa estrella de navidad esa conjunción planetaria que hemos vivido hace unos días el 21 de diciembre ya en su momento se señaló que podría ser la causante de esa estrella del oriente que ven los magos sin embargo esa segunda parte del relato de san mateo que dice esa estrella que les guió al principio está cerca de ellos y les lleva otra vez hasta belén y se posa sobre donde está el niño el hecho de que ya no sea algo que está en el cielo sino que está más cerca de los magos es lo que determina nuestro querido juan jose benítez y a otros muchos autores hablar de un objeto volante no identificado vale porque ya no se trata de algo ajeno se trata de algo que según esa segunda parte del relato de san mateo está más cercano y los está guiando de manera pues eso más cercana como vemos repito no se cita ningún número vale de reyes magos y se citan esos tres elementos oro incienso y mirra que han llegado hasta nuestros días y que es súper curioso porque tiene un significado pagano muy importante y es que deidades anteriores como dionisos como mitra por ejemplo el culto mitraico también eran agasajados cuando nació una deidad con oro incienso y mirra por lo tanto es como una aportación pagana a este relato del nacimiento de jesús si aludimos a una simbología mágica lo que dicen los autores es que el oro estaría representando la digamos el linaje regio el linaje real de esa persona que acaba de nacer el incienso su carácter divino de divinidad y la mirra que en algunas tradiciones orientales se utiliza para en los rituales de embalsamamiento y tal de los fallecidos estaría aludiendo ya a ese futuro que le esperaría de crucifixión esto es lo que pues interpretan los expertos y sobre todo que al principio se dice que son magos en la biblia aparece unos magos de oriente la palabra mago no está relacionada en ese contexto con hechiceros sino que magos se les consideraba en aquellos entonces a las personas sabias a los hombres de ciencia por lo tanto según el relato primigenio serían astrólogos no y además el concepto de la estrella es más tarde cuando sobre todo a partir del siglo cuarto se les pone se les intitula como reyes también porque como para reafirmar que jesús bueno pues es lo máximo no y que hasta los reyes se tienen que postrar o van a postrarse ante él eso es lo primero que os puedo contar johana y ahora si quieres hablamos del tema de del número ok perfecto muy bien aquí voy a mostrar lourdes hace unos días se presentó a través de las redes sociales y que se hizo viral la primera representación que se conoce de los tres reyes magos que se encuentra en la llamada capilla griega de la catacumba de priscila en roma estamos viendo estos frescos que datan según cuentan los entendidos entre la segunda mitad del siglo dos y la segunda del siglo siguiente y mire usted esta es la primera de las representaciones que se tiene de de los tres reyes magos ahora sí vamos a esta parte lourdes fueron tres fueron seis fueron catorce no doce cuantos fueron bueno pues johanan en el principio como digo la fuente la referencia más fidedigna que tenemos no se cita un número eso ha dado pie en que en distintas tradiciones católicas se dé un número u otro de reyes ha habido tradiciones en las que se daban tres en otras ocasiones cuatro o hasta la fecha de hoy en las iglesias por ejemplo sar armenias o en la copta en la zona egipto se considera que hay doce reyes magos asemejándolo con las doce tribus de israel cuando surge este tema de los tres reyes magos se establece que sean tres por parte del papa león primero el magno en el siglo quinto yohanan es cuando deciden oficialmente la cristiandad que sean tres y posteriormente un siglo después aproximadamente en el siglo cuarto es cuando se le asignan sus nombres los nombres que han llegado hasta nuestros días que son melchor gaspar y baltasar en concreto es en una iglesia en la de san apolinar nuevo en ravena en italia donde aparecen por primera vez escritos en un fresco melchor gaspar y baltasar la primera referencia escrita donde aparecen estos tres nombres es un evangelio apócrifo el evangelio el evangelio armenio de la infancia jesús donde aparecen esos nombres melchor gaspar y baltasar al principio no tienen ninguna característica especial ni ningún color vale en concreto pero es a partir del siglo 15 cuando bueno pues hay un contacto más directo entre el continente africano y el resto de europa donde ya bueno pues empieza a considerarse que existe la raza negra cuando deciden otorgarle a baltasar esa tez negra haciendo un poco que se represente yohanan a las tres culturas vigentes en aquellos momentos en europa digamos que melchor estaría representando a la parte más europea gaspar a la parte más de asia y baltasar a la parte de áfrica así es como se determina que sean tres muy bien aquí estamos viendo otra de esas representaciones que a lo largo de la historia han cambiado la forma de cómo los van representando desde luego dependiendo la época el artista la cultura que prevalezca en esos momentos lourdes es una tradición muy bonita que es a nivel planetario o solamente es para hispanoamérica a ver johanan principalmente lo que se celebra en la tradición católica en la tradición cristiana pero pero no en todos los lugares del mundo hay por ejemplo zonas de europa donde se celebra sobre todo san nicolás de barino que ha derivado en la creencia en papá noel en santa claus y otras zonas en las que prima más la tradición de los reyes magos es el caso de españa no principalmente por encima de papá noel de santa claus y en el caso de los reyes magos bueno pues hay detalles curiosos como por ejemplo hay apócrifos o tradiciones que determinan que no llegaron solos que llegaron acompañados bueno pues de de un ejército de tres ejércitos tras de ellos lo cierto es que a fecha de hoy se han convertido en un símbolo para muchísimos niños en todo el mundo y es curioso porque se desconocen muchísimos detalles de de su historia fíjate que también sería interesante señalar en este punto yohanan el tema de tú decías existieron no existieron hay algún tipo de prueba histórica bien pues es en el en siglo cuarto cuando santa helena la madre del emperador constantino que es quien consiguió o como quien instituyó la religión católica como religión oficial del imperio romano pues su madre santa helena que era muy devota católica se dedicó a recorrer en el siglo cuarto tierra santa para recopilar supuestamente reliquias no católicas y parece ser que encontró tres cuerpos a ataviados con corona y ella dijo pues son los reyes magos y se llevó las reliquias a constantinopla de ahí por diversas vicisitudes históricas acaban en colonia en alemania tal es la fama que empieza a cobrar en europa cuando empieza a extenderse que en colonia en alemania están las reliquias de los reyes magos que llega hasta el punto acaba de dar una patada isabela llega hasta el punto yohanan de que se tiene que crear es proceso una catedral en colonia para acoger esas reliquias porque no dan abasto con los millones de peregrinos que llegaban cada año para poder contemplar el reliquario donde supuestamente descansan las reliquias de los magos vale y a fecha de hoy bueno pues la catedral de colonia es una joya gótica a nivel mundial y poca gente sabe que se tiene que construir para albergar esas reliquias de los reyes magos que están en una con en en un reliquario dorado bastante grande cuenta la tradición que incluso con coronas aunque como digo al principio no se consideraba que llevaran coronas los magos luego ya se la pusieron y bueno pues hay incluso otro relato que habla de un viajero ilustre como fue marco polo que dice que en su momento las contempló pero no se refería a colonia sino en otra parte lejana del mundo no recuerdo ahora mismo dónde en uno de sus viajes que decía que los cuerpos estaban incorruptos y demás hay que decir que los que se conservan en la catedral de colonia parece ser que no están incorruptos o sea serían simplemente huesos ok muy bien y todo esto nos lleva entonces lourdes a algo si existieron debe de estar los restos debe de haber quizá un reliquario alguien debió de saber en dónde quiénes cuando fallecieron y los guardaron no no tiene por qué johanan o sea lo que se cuenta también como parte de la leyenda es que fueron martirizados por su creencia en el catolicismo esto es un detalle también que casi nadie sabe pero la tradición cuenta que murieron en martirio y que se conservaron las reliquias hasta qué punto es cierto lo más probable es que no sean las reliquias de los reyes magos porque porque en aquella época johanan francamente es muy complicado poder determinar imposible que se trate de algo auténtico hablábamos en ocasiones del grial lo máximo que han podido hacer hasta la fecha los expertos es datarlo científicamente pero más allá de eso el fechar un objeto en época de jesucristo no quiere decir que él lo tuviera que haber tocado o sea las posibilidades son mínimas entonces con respecto a las reliquias de los reyes magos te digo lo mismo lo curioso de esto es que a fecha de hoy bueno pues sigan siendo tan veneradas que sea una historia tan importante a nivel mundial para todos los niños del planeta y bueno pues sobre todo que nos empapemos culturalmente de dónde viene esta tradición tan bonita y en relación a nuestros temas bueno pues ese relato de san mateo que para mi gusto deja claro en la segunda parte que no se trata de de una estrella de algo estático en el cielo sino que iba cerca de los magos que se paraba que se acercaba que se alejaba y por lo tanto bueno pues estaríamos hablando de un objeto volador no identificado que llevó hasta estos sabios astrólogos de oriente hasta ese niño ese mesías y por último como curiosidad también señalar que el papa benedicto dieciséis publicó en su momento un libro sobre la infancia de jesús en la cual decía que los reyes magos venían de tartesos una civilización que estuvo ubicada que floreció en el sur de españa en concreto en la zona de andalucía huelva cádiz sevilla y por lo tanto según benedicto dieciséis serían españoles mira interesante todo esto lourdes y nos damos cuenta que siempre han llevado entonces dentro de esta tradición tremenda bueno pues regalos a los niños no que al menos para méxico los santos reyes magos ha sido una de las fechas más esperadas por todos los menores de edad y yo creo que también por los grandes no recordar y estoy seguro que usted que nos mira en estos momentos en algún momento les llevaron un juguete le llevaron una un dulce o le llevaron de todo no porque bueno hay muchos jovencitos que recibieron muchas cosas en cada seis de enero y lourdes tú te despertabas temprano el día seis de enero a ver platícanos cómo se vive esta tradición allá en españa de favor lourdes bueno pues creo que es muy parecida en méxico yo es que prácticamente esa noche y además quienes me conocen saben que soy nervio puro obviamente no dormía en españa la tradición consiste en esta noche la noche de reyes normalmente hay una cabalgata no de reyes en todos los pueblos de españa salen los reyes magos en las zonas marítimas llegan en barco hay zonas en las que directamente aparecen en camellos otras en la mayoría de sitios van en caballos o en unas carrozas muy grandes los niños se agolpan en las aceras para poder ver pasar a los reyes que van acompañados además bueno pues de bailes desfiles muchas personas disfrazadas y los pajes de los reyes magos van lanzando caramelos a los niños que los van alcanzando al vuelo y en los últimos años antes de que hubiera esta situación es una locura porque ya la gente se lleva directamente las sombrillas los paraguas y los ponen como una antena parabólica para llevarse todos los caramelos no es una pasada es muy bonito por supuesto hay un buzón real en casi todas las oficinas de correos en muchísimos centros comerciales donde los niños escriben su carta cada tienda de juguete suele hacer un catálogo muy grande para que los niños vayan eligiendo y dentro de esos catálogos está el formato de la carta y ese es el formato que se utiliza para mandar la carta a los reyes magos la tradición dice que por supuesto hay que acostarse pronto hay que dejar junto al árbol de navidad un poquito de agua para los camellos tres vasitos de leche para Melchor Gaspar y Baltasar para que hagan un alto en el camino y un platito con galletas por si quieren tomarse algo comer algo y acostarse pronto para que bueno pues los reyes nos dejen los regalitos la mañana siguiente bueno pues es súper bonito porque te despiertas y bajo el árbol donde dejaste los vasos y las galletas ya no hay galletas los vasos de leche están vacíos el agua se la han bebido los camellos y han dejado los regalos es una tradición preciosa crea una ilusión tremenda y bueno pues también está la tradición del roscón de reyes que se come esa mañana se desayuna esa mañana y es un poco diferente a la de méxico y lo hablábamos aquí en casa en españa dentro del roscón hay escondido un haba y una figurita a la persona que le toque el haba tiene que pagar el roscón y a la persona que le toca la figurita se convierte en rey por ese día en el roscón viene una corona y se le corona como rey así es la tradición y en mi caso bueno pues yo lo sigo viviendo con muchísima ilusión a mí en mi casa pues ningún año ha faltado un detalle y de pequeña pues lo disfrutaba muchísimo yohana ya te digo que no dormía incluso hubo una ocasión que vi como una sombra y corriendo desperté a mi hermano que están ahí los reyes están ahí los reyes y bueno pues será precioso el regalo que más ilusión más me ha hecho en mi vida fue una mi primera bicicleta una simano de montaña rosa y blanca que sigue dando vueltas por mi casa la han tenido todos mis primos y bueno pues mi primera bicicleta eso para mí fue increíble pues si me imagino y yo espero que muchos de los jovencitos yo espero que muchos de los papás y los ayudantes como decimos aquí en méxico los ayudantes de los reyes magos realmente tengan la oportunidad de darle un presente aunque sea muy sencillo a sus hijos a sus menores de edad y también a los grandes no porque esto no solamente se limita a los niños sino es para todas las edades en todo momento siempre recordar esos momentos fantásticos cuando el día 5 de enero nos íbamos a dormir todos tempra porque queríamos al día siguiente desde las 5 o 6 de la mañana bueno pues ya levantarnos para ver qué era lo que nos habían traído y era una ilusión tremenda Lourdes yo creo que eso nunca se olvida es una de las cosas más bonitas de la infancia bueno y ojalá que todos los mayores hagamos mucho porque se siga manteniendo viva desde luego no por algo consumista no yo creo que con un detalle basta simplemente mantener viva la magia de que hay cosas que se nos escapan en este mundo racional y una de las pocas cosas dentro de este mundo racional institucionalizadas y que podemos transmitir a todos nuestros niños es la sois maravillosos sois el futuro y hay una noche al año donde bueno todos os merecéis un presente no ojalá que todos podamos hacer porque eso se cumpla en todos los niños del mundo exactamente Lourdes pues ahí está una tradición muy bonita que se vive en muchos lugares del planeta y que esperemos que bueno pues reitero que se pueda realmente los jovencitos recibir una una sorpresa y sé y sabemos todos que ha sido un año muy fuerte un año donde miles o millones de personas a nivel mundial han perdido lamentablemente su trabajo que que muchas empresas y microempresas han desaparecido Lourdes pero bueno esperemos que la magia de los reyes magos llegue hasta sus casas esperemos que así sea Lourdes así lo deseo Johanan ojalá que sí y como digo que que todos hagamos lo posible por mantener la magia de esta noche con todos nuestros peques no que para mí este año bueno lo comentaba hoy en instagram sí que está siendo un inicio de 2021 complicado no por llevar un año en la situación que llevamos y y sin ver a muchos seres queridos pero como me dice mi madre o sea lo importante es cuidarnos este año para poder celebrar todos juntos el siguiente si Dios quiere el siguiente ya las condiciones serán mucho más favorables así que ahora tenemos que aguantar para poder celebrar con mucho bien la de 2021 y en mi caso pues con muchísima ilusión de que ya esté aquí nuestra bebé bueno pues para recuperar esa magia no que que hace el tener niños en esta fecha tan especial exactamente pues sí porque será la única manera en que bueno pues sabremos conoceremos bueno tanto a Isabela como a todos los niños que vayan a ser en este 2021 que vaya que van a ser muchos sí porque la pandemia ha sido un baby boom eso estaban hablando un día yohanan se ría porque yo le contaba que en españa hubo un baby boom muy grande cuando ganamos el mundial de fútbol o sea parece ser que aquella noche se embarazaron todas las mujeres de españa y hubo un baby boom tremendo creo que la pandemia ha ocurrido exactamente lo mismo sobre todo los primeros meses del año que han sido muy muy duros los expertos en sociología cuentan que pues hay un gran baby boom así que el 2021 van si dios quiere este 2021 van a llegar muchos peques al mundo exactamente bueno pues si te parece bien vamos con algunas de las preguntas de la gente que está conectada en estos momentos lourdes claro que sí muy bien pues ya saben la palabra pregunta en mayúscula y todo lo demás en altas y baja sobre ya saben los tres reyes magos esta tradición tan bonita que yo tengo 66 años y recuerdo desde hace 63 todo lo que bueno no todo lo que me trajeron pero sí recuerdo todo 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 muy bien pues vamos con esas preguntas jóvenes ilustres dice por acá que te preguntan y con esto resumo algunos de los cuestionamientos entonces fueron tres fueron cinco fueron doce cuantos en total depende de de la tradición de cada lugar del mundo como digo en el evangelio de san mateo en ningún momento se cita el número es en el siglo quinto cuando la iglesia católica establece que sean tres pero a fecha de hoy hay algunos lugares del mundo donde son otro número diferente he puesto el ejemplo de la iglesia armenia y la iglesia copta que a fecha de hoy sigue considerando que son doce los reyes magos muy bien tenemos por acá que te preguntan lourdes si realmente iban en un camello un caballo y un elefante o hay alguna variante en algún momento de la historia es que tampoco se especifica johanan en el evangelio bueno pues este detalle es un elemento que ha ido apareciendo posteriormente no al ser magos procedentes de orientes aparece esa característica del camello pero hay lugares del mundo en que no en que son caballos otros donde son elefantes depende de la tradición de cada enclave del mundo y como os decía esto es algo muy pagano porque casi todas las deidades de la antigüedad eran visitadas al momento de nacer por magos por sabios por astrólogos que se postraban ante ellos que les ofrecían incluso oro incienso y mirra igual que a jesús y ha ocurrido bueno pues en otros casos estos detalles con deidades anteriores ok te preguntan por acá alex cross es verdad que eran copal mirra e incienso que fueron esos los regalos lo que aparece en el evangelio de san mateo es oro incienso y mirra simbólicamente de manera mágica el oro estaría aludiendo a su linaje real el incienso a su carácter divino y la mirra a su futuro a esa crucifixión déjame decirte también johanan que hay tradiciones esotéricas que consideran que lo que nos cuenta la biblia como un relato de personas en realidad sería un relato astrológico y los reyes magos serían en realidad el cinturón de orión es que hay muchísimas teorías sobre esta esa cuestión ok muy bien dice por acá ya saben la palabra pregunta jóvenes en mayúscula para irnos rápido dice te preguntan por acá si si fueron tres y los tres eran reyes eran magos o eran adivinos yo siempre he dicho en los últimos días que eran magos no adivinos pero que eran magos o adivinos o ambas la palabra reyes aparece muchos siglos después vale o sea en el relato original no aparece reyes aparece magos magos una palabra que no se refería a hechiceros lo que nos dicen los expertos en bíblicos es que esa palabra se refería a astrólogos a hombres de ciencia de ahí la referencia a la estrella eran personas sabias que sabían interpretar los acontecimientos que se daban en el cielo adivinos no lo sabemos pero desde luego en el evangelio de san mateo está ese elemento de que esa noche ellos sueñan tienen un sueño premonitorio de que no deben volver a ver a herodes de que se tienen que ir por lo tanto ahí no se están aludiendo a esas características ya mágicas de estos personajes ok perfecto ahí está para todas las personas que nos miran para todas las personas que están ahí muy al pendiente lourdes que chido de verdad que es una traición súper bonita y emocionante aunque ya a nosotros bueno a mí ya no me trae nada pero pero siempre es bonito el escuchar el mirar a los demás que están disfrutando de este día tan importante lourdes pues sí y por cierto hay otro detalle que siempre me gusta contar cuando hablamos de misterios relacionados con la navidad y es cómo surge yohanan la tradición del árbol de navidad tú sabes cómo surge no como es muy curioso según la tradición es una costumbre procedente del norte de europa una zona muy fría donde el invierno por supuesto iba acompañado con que los árboles se desnudaban se quedaban sin hojas creían los antiguos habitantes del norte de europa que al quedarse sin hojas era como que los árboles perdían su espíritu su espíritu su alma quedaban como muertos entonces empezaron a colgar adornos de las ramas de estos árboles para que esos espíritus los vieran bonitos y volvieran nuevamente a encarnarse en los árboles algo que ocurría en la primavera cuando volvían otra vez a recuperar sus hojas por lo visto de ahí viene esa costumbre de los antiguos habitantes del norte de europa que adornaban las ramas vacías de los árboles para que los espíritus volvieran a ok tenemos por acá que te pregunta alejandra valencia la cantidad de magos puede tener alguna relación con la numerología porque todos son números mágicos dice podría ser desde luego los expertos en numerología harán sus cábalas nunca mejor dicho el 12 si se sabe que aparece por lo de las 12 tribus de israel y el 3 siempre se ha pensado se ha considerado por los tres regalos sí que habla la biblia de los tres regalos oro incienso y mirra y el hecho de que sean tres regalos pues quizá hizo que considerar que considerarán que eran tres reyes pero desde luego bueno pues es una interpretación abierta yohanan y como digo depende de la tradición cultural de cada lugar del mundo claro desde luego muy bien te pregunta por acá dice rosalba en algún lugar estarán escritos los los nombres de los 12 tendrá relación con los 12 apóstoles no al parecer es con las 12 tribus de israel y nombres sólo se tienen yohanan de los tres melchor gaspar y baltasar que aparecen en el evangelio apócrifo evangelio armenio de la infancia de jesús ok muy bien dice por acá dice juan el copal es mexicano así que no podría ser te dice no yo he dicho que es oro incienso y mirra que son los tres nombres los tres elementos que aparecen en la biblia ok perfecto tenemos por acá más preguntas lourdes ya saben la palabra pregunta jóvenes para irnos rápido y tendido muy bien dice magalienz será posible que en el evangelio de san mateo se haga referencia a la estrella del oriente como un mercaba lo que aparece simplemente es que una estrella de oriente lleva a es una estrella de oriente les lleva hasta jerusalén y que cuando le indican en jerusalén los sabios que la profecía habla de que van a hacer el mesías en belén se dirigen hacia belén y en mitad del camino se presenta otra vez esa estrella que les va acompañando y que se posa en el lugar exacto en el que está el niño vale esto es lo que aparece entonces más allá de eso interpretación libre la de juanjo la mía es ovni otros hablan de conjunción planetaria otros de un cometa de una supernova a partir de ahí la hipótesis está abierta no y la polémica servida yo creo que nunca se va a saber realmente o consideras que en algún momento se sepa la historia real contundente fuerte no verdad ya ha pasado tanto tiempo johanan es imposible y sabes que he investigado mucho sobre todo el aspecto de reliquias lo máximo que podemos hacer ante una pieza es datarla científicamente lo mejor que puede pasar es que sea contemporánea la época de jesús pero de ahí a decir que jesús haya estado en contacto con eso es inviable es como si alguien dentro de mil años dice este vaso pertenece al año 2020 y por lo tanto johanan ha bebido de él cuántos vasos hay en todo el mundo claro es muy complicado cuando hablamos de estos temas siempre al final la última opción es la fe no es una cuestión de fe exactamente pues sí porque ya y ante eso ya no se puede hacer pues es que no se puede hacer nada no más que limitarte a las crónicas antiguas los documentos híjoles bueno muy bien vamos con más de las preguntas lourdes veo por acá que preguntan si todo fue ese encuentro el día 6 de enero entre los reyes magos y jesús tampoco queda clara la fecha eso se establece muchos años más tardos decía que se establece en el siglo quinto johanan que son tres reyes magos y el tema de la festividad es una cosa totalmente artificial por parte de la iglesia católica no se sabe el día exacto san mateo tampoco hace referencia a ese día exacto y la festividad que sea el día 6 de enero lo establece la iglesia católica johanan pero desde luego no es algo que aparezca en los evangelios ni que sepamos que el día exacto en el que ellos llegaron o o visitaron a jesús ok te preguntan por acá lourdes maría de lourdes dice será posible que nos sigas contando estas bellas historias por lo menos una vez a la semana sí bueno es la intención estar por aquí más presente con vosotros siempre que pueda y bueno pues para mí es un placer y me encanta y si os gusta y lo disfrutáis pues desde luego que me encantaría estar aquí si os apetece ok perfecto cocot sean el número que sean todos los reyes murieron martirizados eso es lo que cuenta la leyenda hablo de leyenda porque ya no es tradición bíblica eso no aparece en la biblia pero la leyenda cuenta que fueron martirizados por su creencia católica y que santa elena recuperó las reliquias y las llevó hasta constantinopla en el siglo cuarto muy bien te dice por acá dice dora valle acá en eeuu los gringos no celebran el día de reyes porque será pues como digo es que hay lugares del mundo donde prima sobre todo la creencia en san nicolás de bari en santa claus y no tanto en los reyes magos que es una tradición más si me lo permitís latina más española de américa pero hay lugares del mundo donde celebran más a santa claus y no a los reyes magos es cierto claro no pero bueno al menos aquí en méxico es más a los a los santos reyes magos no a mí nunca me ha gustado y en españa también a mí nunca me ha gustado eso de santa claus quién es ese señor qué de qué la gira o qué y sobre todo en eeuu cómo no van a celebrar a santa claus si un personaje católico que fue un santo que está en el santo oral cristiano como fue san nicolás de bari que vivió en la actual turquía es al final un invento una parafernalia eso sí que es totalmente comercial inventado por coca cola pues sí es inventado por coca cola el traje y todo lo que implica el color no también el rojo no mía toman un nombre real de un santo real que es san nicolás de bari y crean este personaje y se lo celebran más y no es una tradición desde luego tan bueno pues con con tantas raíces históricas o bíblicas como la de los reyes magos pues sí exactamente qué más tenemos por acá lourdes dice brillante luz era un rey mago negrito sí verdad hay un rey mago negrito a partir del siglo 15 es cuando la iglesia católica acepta que baltasar sea representado con la tez morena de color negro porque porque es una época en la que europa empieza a tener esos primeros contactos culturales tanto con américa sobre todo con el continente africano eso hace que identifiquen a baltasar con el color negro anterior al siglo 15 no eran todos de tez blanca pero a partir del siglo 15 deciden que cada rey represente a un continente de los entonces digamos más conocidos más arraigados como digo sería europa melchor asia gaspar y áfrica baltasar mira qué interesante te preguntan por acá si cada uno de ellos tenía algo algún poder en especial no no se habla de eso se habla simplemente de adivinos de sabios astrólogos pero con respecto a poderes es que pues igual hay leyendas posteriores pero desde luego la tradición bíblica la originaria no ok muy bien pues ahí está lourdes pues de verdad que te agradecemos bueno sacamos las últimas que están llegando te parece bueno ahora le dice luces en el cielo y ojanan cuál fue el regalo que te trajeron que recuerdas más ay no pues ya no ya no me acuerdo ya es bueno ahorita les platicamos acá las últimas de las preguntas ya para despedir a lourdes dice rosalba yo miré la verdadera historia de san nicolás en una película antigua muy bonita está en youtube aunque pero no no nos dices cómo se llama la película dice su ya y martínez qué papel juega herodes en la historia de los reyes magos pues como veis muy importante y casi nadie lo conoce es que los reyes llegan en un primer momento o sea los magos hasta jerusalén y visitan a herodes queriendo entender o preguntar o saber si él conoce algo sobre ese rey ese mesías que acaba de nacer y herodes pues levanta las orejitas en señal de alerta quién es este que me va a quitar el puesto manda reunir a los sabios de la corte en jerusalén que son los que dicen bueno pues hay profecías que indican que en belén van a ser el rey de los judíos y es cuando él manda a los magos hacia belén con la intención de que sean recaderos de que averigüen qué es lo que allí está pasando y vuelva le compartan la información para él matar al niño pero los magos tienen ese sueño no vuelven y herodes al ver que tardan y no vuelven es cuando organiza la matanza de los inocentes de matar a todos los niños por si acaso para que el mesías nunca llegue a reinar así que es un detalle interesante que casi nadie conoce mira qué barbaridad te preguntan por acá ya con estos ramos este lourdes te preguntan por qué estaba en una profecía y de dónde surge esa profecía de que iban a ser jesús son profecías johanan que se encontraban bueno pues en la tradición judaica y que hablaban de que tenía que nacer el mesías el rey de los judíos de hecho es una profecía que sigue vigente a fecha de hoy es decir los judíos que creyeron que esa profecía se cumplió en jesús son los que actualmente somos católicos y cristianos los judíos que no creyeron que la profecía se cumplió en jesús siguen esperando que esa profecía se cumpla siguen esperando al mesías ok híjoles tantos misterios tantas historias lourdes que todavía nos hace falta por conocer que es de verdad impresionante rommel cuándo vas a estar lourdes te pregunta rommel cuándo vas a estar en españa eso quisiera yo saber cuándo voy a estar en españa a ver con todo esto de la pandemia obviamente no hemos podido viajar de ninguna de las maneras vale y ahora con el embarazo menos todavía entonces la intención es para cuando vayan a hacer Isabela si todo está bien si mis papás se han podido poner la vacuna venir acompañarnos y estar aquí conmigo un tiempo y pues lo que Johanan y yo tenemos pensado es verdad Johanan para si todo está bien pues para finales del próximo año y que ya la bebé bueno pues tenga varios meses de vida y todo está bien con la situación de la pandemia poder ir para allá pero antes pues no puedo exactamente si no no es así tan sencillo no 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 es así tan sencillo pero bueno pronto va a pasar este bicharraco y ya todos podremos regresar a nuestros viajes los campamentos las conferencias los congresos los cursos de manera presencial porque bueno está muy chido que sea todo a través de internet y todo pero yo no me hallo yo no me hallo ya yo soy de otra generación es como en los libros yo veo que lourdes con 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 este con el libro electrónico hay de maravilla está leyendo yo no o sea no como que a mí no se me da yo soy de otra generación el tener el papel el estarle cambiando a la hoja estarle subrayando y veo que ahora es más sencillo con los dispositivos ya especiales para eso pero bueno igual sucede ahora con las reuniones no a través de internet dices no pues como que no está chido pero bueno creo que la tendencia es hacia allá lourdes no claro que sí johanan es la tendencia hay que acostumbrarse desde luego a mí también me encanta seguir escribiendo en papel y tomar notas y demás pero el futuro va hacia algo muy muy tecnológico y desde luego nos tenemos que ir adaptando a todo tiene su parte buena y su parte mala yo estos días reflexionaba mucho también sobre esa cuestión o sea imaginaos antes lo que era estar lejos de tu familia y tener que saber de ella a través de cartas que llegaban pues con semanas con meses de tiempo no y ahora vale si estamos lejos pero lo que siempre me dice mi madre incluso johanan para consolarnos o sea es que vale estás lejos pero es que al minuto en una videollamada te estoy viendo y te estoy contando y te estoy consolando y vamos hablando o sea es una maravilla estamos viendo una situación de aislamiento pero las redes sociales permiten que estemos aquí ahora mismo todos los johaneros conectando y hablando de los temas que nos interesen da igual la soledad en la que nos encontremos y sobre todo que además la gente que nos gusta estos temas estamos acostumbrados a vivir con ese punto de soledad porque no toda la gente entiende que nos apasionan estas cuestiones y gracias a las redes a plataformas como la tuya johanan encontramos un punto como si estuviéramos todos reunidos en la misma sala hablando de estos temas apasionantes y yo creo bueno pues que eso es una maravilla pues es que sí realmente es una maravilla como tú bien lo mencionas y creo que tenemos todos que aprovechar y hacer lo necesario para poder estar tranquilos mientras este bicharraco pasa y todos estamos tranquilitos para pues para ser mejores no y yo creo que esto espero que esto nos sirva de mucho y aprender precisamente que en la distancia estamos más cerca claro que sí johanan bueno pues ahí está pues lourdes muchas gracias por haber estado acá esta noche con todos nosotros de verdad te lo agradezco un montón y sobre todo en estos momentos tan cruciales en estos momentos tan importantes que estamos a la llegada de los santos reyes magos fíjate que hay algo que que yo no he visto no sé si haya sucedido o no la organización mundial de la salud horas antes de que llegara santa claus dijo bueno pues qué creen que santa claus es inmune santa claus puede andar por todos lados sin problema alguno ok dije bueno que chido no me imagino que va a suceder lo mismo con los santos reyes magos y no sucedió lourdes bueno lo que dijeron es que un niño había escrito a los laboratorios pfizer pidiendo por los reyes magos no estaban todos con la vacuna y que qué pasaba con los reyes y los pajes que que tenían que repartir los regalos y al parecer el director de pfizer respondió esa carta a ese niño diciéndole que no se preocupara que el laboratorio estaba al tanto y que ya había estado ayudando en ese sentido a los reyes para que pudieran cumplir su labor no sin ningún tipo de problema ok pero no no lo dijo la organización mundial de la salud porque porque esa discriminación hacia los santos reyes magos no entiendo a quién a quién le hay que mandarle una carta o qué asunto porque esto no está bien o sea yo creo supongo que que dentro de esa pluralidad multicultural que haya a nivel planetario se tiene que respetar si ya hablaste de uno tienes que hablar del otro o sea esto no puedes discriminar a todos no no nada más aquí funciona no espérate a ver no solamente existe santa claus también para millones de personas los importantes son los santos reyes magos durdes no claro que sí pero bueno yo creo que que en mayor o menor medida cada pueblo cada ciudad ha hecho lo posible porque los niños estén tranquilos en ese sentido e incluso porque hayan podido ver a los reyes magos fíjate que hoy estaba compartiendo nuestro querido amigo josep guijarro unas fotos con su peque en una cabalgata y le preguntaban oye josep pero cabalgata es imposible no con la pandemia lo que han hecho en el norte de españa son cabalgatas estáticas es decir son los reyes los que no se mueven y son los niños los que van pasando poco a poco a verlos se mueve la gente y no los reyes o sea que en mayor o menor medida a pesar de la pandemia está la sociedad está haciendo todo lo posible porque los peques puedan vivir puedan disfrutar de este momento que además han sido el gran ejemplo en este año los que mejor han sabido entender la situación de estar encerrados de no poder ir al cole de no ver a sus amigos no desesperarse seguir con su rutina de deberes entender la situación y no como tantos mayores que han dado la nota estas navidades con fiestas con celebraciones con cosas que no se deben hacer así que este año más que nunca se merece los niños este premio sí así es muy bien pues ahí está lourdes muchas gracias te mandamos un fuerte abrazo dinos dónde la gente puede entrar en comunicación contigo de favor bueno pues en instagram como arroba insólita familia y mi fan page en facebook como insólita familia lourdes gómez y el canal de youtube insólita familia feliz noche de reyes a todos y principalmente que nos traigan salud que es lo más importante los tiempos que corren salud salud y aguantar todos con mucha salud para poder celebrar en unos meses ya veréis que esta situación ha pasado esperemos que así sea lourdes pues muchas gracias te mandamos un fuerte abrazo gracias por haber estado aquí gracias a todos buenas noches bendiciones bye bye buenas noches bueno pues hemos escuchado a lourdes gómez síguelo usted a través de sus redes sociales que siempre está compartiendo mucha información referente a los enigmas los misterios y la insólita familia así que bueno pues ahí síguelo ustedes jóvenes ilustres de la insólita experiencia bueno pues les ha gustado nuestras entrevistas nuestras invitadas de esta noche pues vamos con esas manitas son ya las 12 de la noche con 33 minutos jóvenes ilustres 12 de la noche ya con 33 minutos muchas muchas gracias a todos ustedes por estar acá de verdad que muchas muchas gracias dice por acá dice vamos con los comentarios cuántas manitas tenemos esta noche a ver amo a ver amo a ver amo a ver amo a ver cuántas manitas tenemos esta noche jóvenes ilustres de la insólita experiencia a ver amo a ver amo a ver bueno tenemos mil ciento treinta y cinco manitas podemos llegar a las mil quinientas pero sin problema alguno vamos con esas manitas jóvenes ilustres vamos 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 lilia nieto gracias muchas gracias lourdes un fuerte abrazo a las dos a las dos muchas bendiciones muchas gracias elza garcía desde el modelo americano estadounidense ha sido santa claus desde el modelo latinoamericano los santos reyes y uff para mí mi familia era toda una aventura bellísima esperar a los reyes magos si si efectivamente yo a mí no me gusta a mí en lo personal cada quien así decide lo que quiere para su casa y para su familia pero a mí nunca nunca me ha llamado la atención lo de santa claus porque no pertenece a mi cultura no pertenece a a a lo que estoy acostumbrado a la tradición y al menos aquí en méxico es este los santos reyes magos que ahora los jovencitos quieren santa claus quieren los reyes magos pues porque tienen doble regalo no nel no no eso no está chido no tengo nada contra el otro señor pero pero no 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 me late pues o sea cuando uno no le late no le laten las cosas y cuando no te late pues no lo haces esto es así tan sencillo no 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 Gracias por ver el video.